que no hay chavalitos, aquí nos regreso en el Euro Truck 2 vamos a hacer esta entrega de estos forlinks, vamos a ver que este, que tal nos va vámonos pues para que no se nos hagan tarde, pero les voy a enseñar el mapa aquí estamos en Villanueva y lo voy a llevar acá a arrecifes vámonos pues para que no se nos haga noche, espérense, voy a cambiar la pinchura del día porque a mi no me gusta esa pinche hora me gusta ir todo el día de mañanita ahora sí vámonos pues y nos fuimos ahora aquí tengo que arreglar para la derecha, vámonos no viene nadie por allá vamos a ver un poquito de pasto para que no se pede ahí en la esquina entonces sí vámonos, vámonos suavesón a ver aquí vámonos entrándonos a la piche a la terracería y vamos a ver cuánto, cuánto tiempo este nos lleva a hacer esta rotilla vámonos en séptima, creo que este camino nada más tiene creo que 10 velocidades a ver no, si tiene las 12 ah, ah, apérate suave cabrón qué onda con estos topes bueno no son pinches topes, es este todo el piso todo puteado vámonos a ver son pero como quiero esta camionetita arremanga ese pinche camioncito qué chingón parece que toda esta carretera va a ser de de terracería así gacha pero como quiero esta camionetita la levanta suave, suave papá que lo vas a joder vámonos suavesón no se nos pueden caer los pinches monta cargas y esto nos lleva a la bestia ay, 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 ay ay, 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 ay me gusta, me gusta esta pinche truquilla vamos suaves suave, suave, suavecito vámonos ¡Fuera! 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 ¡Satanás! Vámonos Se ve chido el pinche mapilla, no tiene muchos detalles, pero... Está chido Está chido para andarse haciendo huella un rato Como ven aquí, no mato las montañas Los cerrillos, no hay ni arbolitos cerca, están hasta allá lejos Pero se ve chingón, se ve chingón Vámonos, vámonos A lo más que termine de la pinche terracería le meto pata Porque se le meto pata aquí y luego a ver si se daña Vamos a meterle un poquito más Pero nada, es que va rebotando bien cabrón Suave, suave ¿Cuál es la prisa? ¿Ahora qué tenemos por aquí? Dejen lo que traigo aquí no más Por si alguien se quiere pasar de lanza ¿Eh? Pinche escopetón Ahora déjame verla Víralla No más Ahí está Por si llegan los pinches zombis En corto Pinche escopetas a la tatema Y ya estuvo Bueno Yo creo, espero más bien Que la terracería se acabe aquí donde se une con el otro camino Porque parece que el otro viene de... De... Pinche escopetón De asfalto, ¿cómo se llama? Bueno, esa madre A ver, aquí ya se acabaron los baches Aquí ya está terracería planita Ahí está Entonces, a mí se me hace que aquí ya empieza lo que es... El pavimento ¡Ey! ¿Quién dijo miedo? A ver, vamos a ver que no venga nadie A podernos clavar No, no me digas que pegas, no me digas que pegas No, no pego Ok, por acá no viene nadie Por acá tampoco Vámonos Pero, pero... Sigue más terracería No mami Ahí está A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están parados sus cuchitres ahí? Parece que es una zona de descanso Vamos a orillarnos Para que pase ese güey también Y pues vamos a meterle pata a la garrapata de subida Hay un pinche carrito, déjenme orille un poco Acá nos orillamos los dos A ver, esta pinche carreterita está chingona Ay, 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 hay un pinche trailer ahí, si me asusté Ay, creo que me orillé de más No hay pedo, no hay pedo Ahí está, ¿quién dijo miedo? No, ya tengo más un poquillo porque estos güeyes Ya voy a salir de la carretera Ay, 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 ay Esta madre otra vez Otra vez los pinches baches Ah, pues déjenle bajo a tercera porque si no Voy a salir volando Voy a salir volando Vámonos a ver son Vamos chingón, parece que aquí se acaban Voy a mover yo un poquillo para que me pase yo Y ahí pasamos los dos Ahí está, vámonos Vamos a ver ahorita, a ver si este No quiero encontrar pistas así para correr un chingo Porque casi son puras montañas por aquí Pero bueno A ver cuánto lo puedo levantar La verdad es que no puedo ver si viene un carro muy lejos porque están Están las montañas y no En curvas pues no te deja ver, menos tampoco Por lo menos vengo de lado de la montaña, de lado del vacío Así es que si se cae, se cae ese güey Mira cómo se brilla el cabrón Ay No estaba papá ahí levantando Ay cabrón, yo pensé que venía rápido A ese güey me rebasó como si nada Qué poca madre, no respetan Vale cabrón, me voy a ir para abajo Vale cabrón, me voy a ir para abajo Hasta se me paró el pinche camión Está ahí al rencor Vámonos Por qué le voy a jugar al diatas y me viene siguiendo un trailer eh Vengo muy lento, al parecer Al parecer porque traigo dos trailers, creo que tres allá atrás Tres pinches trailers que me quieren arreglasar y yo como pinche tortuga Mi modo, ahí nos vamos y porque yo no me quiero caer Nos fuimos, nos fuimos suavesón Una vez que estas pinches curvas son del diablo güey Te iba a meter séptima pero no, aquí vengo bien en sexta No voy a hacer que me voy para abajo En sexta vengo a buena velocidad Estas pinches curvas son tan peligrosas, espérate Esa curva está muy cabrona Ah no me digas que me voy a atorar ahí güey Echale, échale, 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 ahí pasamos, ahí pasamos Cuidado con el árbol Cuidado con el árbol Ahí se me cae la carga para el vacío Ahí pasa, ahí pasa, ahí paso, ahí paso Vámonos A lo mejor no lo voy a llevar en tercera de aquí porque vaya a ser que me voy de cinco Ahí lo llevamos bien Ahí estuvo ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo, papá? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo, papá? ¿Quién dijo miedo, papá? Ahora me metíle pata porque estos voy de detrás Ah, ya se desaparecieron Creo que se cayó en el barranco ¿Qué onda? ¿Qué onda no vas a decir que no subes aquí? ¿Qué onda no vas a decir que no subes aquí? Está cabrón a la montaña, eh Eso qué ni qué Y nos falta un chiquito por aquí por la veredita Vamos, vamos a ver en estas curvitas, no me vaya yo el Pa' abajo Ahí vamos, chingón Aquí también Ahí hay un pichito velero Y este, güey, se va a caer, no mames, viene volando, güey Esas son mamadas, y si yo hiciera eso sí me caigo Qué mamilas Pinche camioncita, apenas se alcanza a pasar, eh Justo entre, entre la vereda Mira, mira, pisando pinche pasito, pero no No flota así como el otro güey, no Ahí viene otro pinche cochecito Vámonos Ahí vamos, ahí vamos bien, ahí vamos bien Como quiera vamos bien Ahí viene otro cochecito, espérense, déjame paso, cabrón, porque le meto un chingazo Ahí está Vamos, vamos, que parece que viene bajada aquí Pero como quiera no lo voy a pisar más Ah, ya, se acabó la bajada Vamos, 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 28, 27 Así es que no hay pedo, no le bajo velocidad, porque si no se me para ahí Y ya no lo subo Como que este camión no tiene mucha fuerza Y en la subida ahorita, hace buenas horas se me quedó y ya no lo pude arrancar Se iba, aunque le pusiera el freno estacionario, se iba Entonces, pues quién sabe qué onda Vamos a meterle En tercero parece que vengo medio lento, pero en primero parece que vengo más Más pinche veloz A ver, ahí vengo bien Sin mello Cambio de terracería, otro tipo de terracería, no vaya a ver que aquí hay unos pinches vaches Y me salgan, me saquen volando por ahí Para nada, está tranquilona Pinche freno de motor lo estaba probando y no sirve Bueno Una bajadita chica Y pues ahí está, yo creo que voy a meter aquí el CAT con una carga pesada A ver qué tal la casca, porque se ve chingona, una pinche carga de esas que son bien este Bien como se llaman Bien amplias las Oversize A ver qué tal, qué tal la casca por aquí Yo digo que se tiene que rifar Vamos a meterle velocidad ya Aquí parece que se está acabando Porque como quiera el coche de atrás me quiere rebasar, pero a huevo Bueno A ver si el ratón va a quedar en la noche armó un Un convoy Para el que le quiera jalar, pero va a ser en el American A meterle patita Como quiera aquí no me voy para ningún lado, ya no hay barranco No mames, ¿a poco este güey no más correr 50 el pinche camioncito este? Si güey Mi pedo Porque no más con la séptima tiene y no corre más 50 50 Y de ahí no pasa No mames, no pasó los 50 No, ahí ya pasó Ahí está A 60 llegó, ahora, ahora qué pacto Ahí vamos bien, ahí vamos bien A 60, levanta Nada más, tienen que llegar como a los 90 por lo menos Y es muy poco porque no son millas, son kilómetros Ah bueno, pues no quiere levantar más Vengo haciendo el tráfico, pero pues Ni mala Vámonos así tranquilones Vámonos así tranquilones Ocupo los dos carriles, pues quién dijo mío Quiere levantar un poco más, pero no, no la levanta, eh No la levanta este pinche camioncito Ah, como quiera se ha rifado en la subidilla Vamos a ver qué tanto nos falta Puta, falta un putero Yo creo que lo voy a tener que hacer en dos En dos entregas, paro ahí en la gas Y después me aviento la otra por aquí Llevan 17 minutos y nomás no veo que vaya yo a llegar Así es que en la primera gas me paro y ahí va a ser el sí Corte, 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 papá Vamos a rebasar a este güey como quiera Que no me vaya a venir nadie porque me da un chingazo Ahí está, va, la rienda, compa 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 ¿Qué pasó aquí, qué pasó aquí? No vengan con estas mamadas Ahí estamos Ahí está la gas, pero hijos y se me anima de la venta de un recorrido yo creo que para ella es por pavimento así es que se va en chinga esta madre es un estel es un tol, una caseta ok, apágale nene y vámonos nos fuimos, nos fuimos, a ver gas traigo vamos a meterle velocidad bueno de aquí para allá parece que ya está más civilizado porque la carretera tiene por lo menos la división así que vamos a meterle pata a la garrapata a todos los que le como quieran no da mucho este truquecito y ahí me viene rebasando pinche coche wey ya se quedó wey porque vio el otro ahí enfrente si hubiera rebasado ahí pasaba y no, ya se acabó la carretera aquí chingao aquí hay un taller no, no me voy a meter esta madre me está bajando la velocidad si ya no voy a pasar a rebasarlo ¿quién dijo miedo? acelera pinche camioncito ya no corrió más ahí vamos desde la selva al desierto ¿quién dijo miedo? ok, aquí viene otra vez carretera a ver que tanto nos falta chicos, pinche madre nos falta pero un chingadaso no hay pedo, no hay pedo ahorita o tal le corro no, pues yo creo que sí mejor le dejo aquí en este es que no ha llegado más para allá adelante chingao bueno ahorita a ver si es de bajada que le corra un chingo vamos, 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 vamos vamos nene, vamos nene eso, levanta, 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 levanta vamos acelerele mijo esas lucecitas como que no me gustan que estén marcando el pinche camino así ay cabrón pero si soy bien rudo bien rudo que me voy a voltear aquí cabrón hijo de su pinche madre no había de otra si le doy el volantazo me volteaba ok vamos, vamos ahí vamos chingados son las llantas pero no es nada no levanta más de los pinches 100 a 100 hasta viene bajando 89 90 89, 90 ya no corre más vamos, vamos vamos, vamos, vamos encarreate para para que has bajado quítate pinche cochecito ya le hice mucho a la mamada ya, frenale bueno yo creo que voy a entregar la carga ahí en aquí por donde llegue voy a cambiar de camión porque está rudo esto pinche camión no corre vamos, vamos, no falles, no falles nene a ver, lo único chingado es el pinche de la correntoña vamos, 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 que no vengan ahí yo creo que voy a dejar la carga aquí en el frentillo yo creo que voy a dejar la carga aquí en el frentillo ay papá ah no mami, ni le pegue me llevó a la bestia ni modo, hubo un pinche accidente y se murió el conductor no arrancó compas ni pedo, yo creo que hasta aquí le dejo no puedo hacer la entrega ya sí no está